Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de martes en salud para todos amigos televidentes. Hoy estoy en compañía del doctor Nery Olivas para conversar acerca del corazón en el paciente diabético. Como les mencioné en nuestra introducción al programa, pues si usted ha sido diagnosticado con diabetes o prediabetes, tiene muchísimas probabilidades de padecer de un ataque al corazón o insuficiencia cardíaca, es precisamente el tema que voy a desarrollar en esta mañana con nuestro invitado. Doctor, gracias por acompañarme y bienvenido a Salud para Todos. Muchas gracias Nery, gracias a los televidentes también. El tema del corazón en el diabético, ¿por qué? Porque el diabético tiene un corazón frágil, tiene mucho más riesgo que la población general de tener un evento, ya sea una isquemia, una angina o a veces una arritmia o un infarto que puede ser fatal o puede ser no fatal o puede ser fatal. Entonces, por eso es la importancia de ver la diabetes en relación con las enfermedades cardíacas. Doctor, ¿cómo la diabetes afecta al corazón? La diabetes afecta porque hace que el corazón en sí se vea lo más frágil, o sea, se predispone a que se acumule más rápido a la placa de colesterol, ¿verdad? A que se afecten los nervios del corazón también y que la misma movilidad del corazón esté alterada. Entonces, en este caso hay menos contractilidad, menos fuerza de contracción y hay mucho más riesgo de que se tape una arteria producto pues del colesterol que con un poco que esté alto ya se considera elevado en el diabético. Doctor, hay una estadística que usted nos compartió precisamente. Si usted tiene diabetes, tiene dos a cuatro veces más probabilidad de tener una enfermedad al corazón o un ataque al cerebro. ¿Qué si tuviera cualquier otra enfermedad? Sí, fíjese que hay estudios que dicen que la persona que le da un infarto tiene 50% de posibilidades de que le dé otro infarto. En el caso del diabético, aunque no haya sido infartado previamente, con solo ser diabético tiene mucho más riesgo que la persona que ya le dio un infarto antes. Ese es uno. Lo otro, por ejemplo, en los niveles de colesterol. En las personas normales se considera que el colesterol malo o LDL tiene que ser más de 130. O sea, más de 130 ya es considerado patológico o peligroso. Y en el diabético tiene que ser menos de 100 o menos de 70 porque tiene mucho riesgo de lo que se llama aterosclerosis, o sea, endurecimiento de las arterias. Hay muchísimas personas, doctor, que han sido diagnosticados precisamente con diabetes, pero que no presentan un síntoma, doctor, de enfermedades cardíacas. Al inicio la diabetes y la hipertensión también son silenciosas completamente. Incluso para diagnosticarlo, pues el paciente llega y se le puede hacer un examen casual del azúcar y sale que es diabético, que tiene el azúcar alta y él no cree. Y al revisarlo puede ser que ya tenga afectación de los órganos, como son los riñones, el corazón, el cerebro, los ojos. Entonces sí puede tener daño ya previo. O sea, incluso puede tener neuropatía sin haber tenido síntomas previos. Entonces en el caso del diabético lo mejor es hacer un tamizaje, una selección de personas que están en riesgo para ir detectando cuáles ya tienen la diabetes o cuáles están por presentar. Doctor, no solo la diabetes puede ser un factor de riesgo y otros factores predisponentes también, por ejemplo, el historial familiar que afecta a un paciente y su corazón. Así es, hay varios factores de riesgo identificados, por ejemplo, el tabaco, la herencia que usted decía, también la obesidad, el sedentarismo, las dietas altas en grasa, en azúcar, el estrés también. Sí, son factores de riesgo para las enfermedades cardíacas, pero la diabetes en sí es el principal factor de riesgo. Si una persona es diabética, ya eso supera todos los demás factores. Incluso lo decía, si un infarto previo en una persona que no es diabética da un porcentaje, más del 50%, en el diabético esto es mucho más, es más alto. En el corazón del diabético, doctor, como vemos en esa imagen, hay ciertos estudios que deben de tener o ciertos exámenes de control o de rutina que el paciente debe tener precisamente a su lado. Sí, existen marcadores de riesgo. Ahí en este caso, mirá, el corazón del diabético que está más afectado por el colesterol, entonces hay que hacer exámenes de colesterol, de triglicéridos también, del colesterol bueno que se llama HDL, del LDL, para ver cuál de estos pacientes tiene más riesgo, o si ya tuvo un infarto o si tiene síntomas, pues de angina. La angina es un dolor en el pecho que aparece a veces en el ejercicio y algunas veces puede aparecer en el reposo. Y las arrimas que se refiere a palpitaciones irregulares o insuficiencia cardíaca, que el diabético se considera que hay grado A, o sea que ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca sin tener síntomas. Doctor, ¿cómo se puede diagnosticar de que hay un daño a tu corazón si ha sido diagnosticado con diabetes? En todo diabético hay que hacerle un chequeo desde el inicio. Hay que revisar daño a órganos blancos, a órganos que pueden estar afectados por el azúcar. Y uno de ellos es el corazón. Entonces, en el examen del corazón hacemos primero las pruebas de lípido, colesterol, triglicéridos. También hacemos una prueba que se llama proteína C reactiva de alta sensibilidad, que puede estar muy alta en el diabético. Y buscamos otros marcadores de coagulación, por ejemplo, si tiene muy alteradas las plaquetas o si tiene muy alto el tiempo de coagulación, que se llama hipercoagulabilidad. Entonces, en este caso tiene mucho riesgo ese paciente. Doctor, el impacto clínico de la diabetes, en este caso el tipo 2, que es la que afecta al adulto, ¿cuál es el impacto a nivel de otros órganos del cuerpo, obviando un poco también el tema que precisamente es la afectación al corazón? La diabetes se relaciona bastante, fíjese, con derrames o ictus o stroke, también le llaman en inglés derrame cerebral. También con daño en los ojos, como lo vemos en la lámina, que se llama retinopatía diabética. También el daño renal. La diabetes se acompaña de hipertensión casi siempre, y entonces entre los dos afectan estos órganos a los riñones del diabético. Daño en las arterias periféricas también. En la hipertensión puede haber por la misma aterosclerosis, por el endurecimiento de las arterias, más en la diabetes por la disminución de las defensas. El sistema inmune está deprimido, y entonces se complica con problemas periféricos como pie diabético, por ejemplo, y la neuropatía diabética. Aparte de lo que usted decía, lo del corazón. También el diabético puede tener daño inmunológico, puede tener entonces infecciones recurrentes de las vías urinarias, o infecciones ginecológicas en el caso de la mujer, y también afectaciones en otros órganos. Incluso en la piel, la misma piel puede estar afectada por engrosamiento de esta, o por infecciones por hongos. Doctor, también afecta muchísimo lo que es la parte, en el caso del varón, la parte sexual, ¿está relacionada a relaciones sexuales con diabetes? Es importantísimo eso, fíjese. Como hablábamos de neuropatía diabética y problemas vasculares también en el diabético, problemas de endurecimiento de las arterias. Entonces, si la disfunción eréctil, que antes se llamaba esto impotencia sexual, es bien común en el diabético mal controlado. Pero si uno lo controla adecuadamente, este riesgo se disminuye notablemente. O sea, haciendo un buen abordaje, el de diabetes, que no solo es el azúcar, pero no solo es controlar el azúcar en sí, sino que es controlar todos los otros factores asociados. Entonces, el paciente tiene mucho menos riesgo que la persona que no se controla. Doctora Oliva, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar, amigos televidentes, continuamos en compañía de nuestro invitado al día de hoy para hablar acerca del corazón en el paciente diabético. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!